Contra Almighty Hector Y pues bueno Chaz por favor Primer Player One Por favor Chaz Voy a entrar a Player One Player One Y parece que va a ser Green Ninja Contra el clásico Roy De Pineda De la persona que viene siendo Almighty Hector Que pues bueno Disculpa, una disculpa, una disculpa Nos vamos rápidamente Juego número uno en este Pokémon Stadium 2 Escenario que le gusta mucho a Chaz Uff que buen combo Down tilt hacia upper Hacia otro down tilt Y up smash No logra hacer sweet spot Pero que extraño estuvo ese Counter logra regresar muy bien Al escenario Chaz Buen Nair Buscando ese Nair No consigue nada en este momento Down throw Pineda up air Dos uppers Intentando igualar este juego Un porcentaje es buen down tilt Hacia up smash No se lo va a llevar todavía Pero 115% buscando ese side B Sobre el escenario No lo consigue Chaz en este momento Tratando de regresar Avienta una shuliken Para asegurar que no vaya a haber un edgeguard peligroso de parte de Pineda Uff buen counter Hacia arriba Si se lo lleva la primera stock chance En 100% Pero muy bien Consigue un down tilt Up smash No lo va a conseguir Pero 10% hace ese down tilt Bastante decente Buscando el Nair No consigue ese Nair Tratando de entrar con ese Nair Por arriba Chaz Punter en este momento Pero forward tilt Se lo va a llevar Buena opción de parte de Pineda Jugando a lo seguro Esperando Poder castigar Algunas de esas entradas Que está intentando buscar Chaz Y lo consigue Con este forward tilt Hacia afuera Y se lleva esa primera stock de Chaz Pero Chaz entrando bien Con esos down tilt Vemos otro Up smash No lo va a conseguir en este momento Up tilt hacia Backer Consigue Un poco Up tilt de Pineda No va Pero bueno Buen juego de parte de Chaz 72% Sobre All Might Pero la verdad es que Pineda Es muy bueno Regresando En este tipo de situaciones Y pues bueno Veremos si Chaz Es capaz de Terminar esta stock Buen tech en esa En esa Plataforma No logra conseguir La stock Y pues bueno Uff Ese ya fallido De parte de Pineda Buen castigo Con este Backer Buscando el El agüita El up beat Chaz no lo consigue Y Pineda Bueno logra ser Regresable Al escenario Y ya sabes que Le regala un poco la leche Tratando de castigar Más bien La opción Si es que rueda algo así Buen grab back throw O sea que al escenario Vamos a buscar el up beat Uff No lo consigue En este momento Pineda regresa al escenario Pero ese Fer se lo va a llevar La segunda stock Chaz Buena Buena ventaja Que tiene en este momento 21% Fer no se lo va a llevar todavía Pero fuera del escenario Que va a hacer Que va a hacer Pineda buscando el Trump No lo consigue Uff Va a haber rigra Pero no hay castigo De parte de Chaz Pineda buscando ese Jab Hacia Backer Si no me equivoco Jabs Pues Perdón Up tilt De parte de Héctor Se lo lleva Esta segunda stock Y pues La verdad es que Bastante parejo 40% Es lo que separa Estos dos jugadores Y buen Forward smash De parte de Chaz Y no lo consigue En este momento Y Grab No lo consigue No hay tech Y buen Jabs De parte de Pineda Pero No hay continuidad A ese combo OPR Sour spot Down tilt Hacia up smash Uff Este Erdoge Siento que Es algo que Chaz Ya debería de estar leyendo Este Erdoge Hacer down tilt Espera al Erdoge Y yo creo Con forward smash Se lo lleva Pero down tilt Hacia up smash Lo consigue Buen sweet spot Y Chaz Se lleva a este primer juego De El primer set De Grand Finals Lástima Puedes ver el stream Después si quieres Ah pues lástima No sé wey Bueno Estamos listos Para el juego Número 2 Roy contra Greninja Buen juego De Greninja De parte de Ponte Regresamos A Pokémon Stadium Número 2 ¿Qué? Ah este pendejo Pero bueno 1 a 0 A favor de Chaz Buscando Utilizando muy bien Esos down tilt Buena iniciación Buen approach Y la verdad es que Bastante seguro Consigue No consigue ese up smash Pero conseguimos Un back air Juego bastante parejo 2% de diferencia Consigue el forward tilt Chaz Una pequeña shuriken Y Chaz Muy buena presión Que está teniendo Sobre Pineda Limitando mucho Sus opciones Es en el castigado Por un fair Buscando la agüita Uff No la consigue En este momento Pero buen fair 116 A mí A mí también A mí sí A mí sí A mí sí Uy Oscar Oscar Me ganó Oscar Pero me ganó También Peter Peter que estaba En 9 O sea no va a bajar Tantísimo Tantísimo No he dicho Pero bueno No importa Ya hacia back air Va a terminar Esta primera stock De parte de Chaz Lamentamos Esta Bueno Distracción Que estamos teniendo En este momento Y Chaz Buscando Eso super La verdad es que Muy buena presión Sobre la plataforma Haciendo Ese Hop Opera Hacia fair Y cosas Y este tipo De presión Que está manteniendo Sobre el escudo De Pineda Y pues Pineda La verdad es que Teniendo mucho problema Sobre Entrando Sobre Sobre Chaz Pero usando muy bien Muy bien Sus opciones Opti Consigue Está consiguiendo Muy buenos Muy buenos Como es ahorita Pineda Da un throw Va a conseguir Este fair No no lo consigue El ninja la verdad es que Muy Tiene una muy buena velocidad Evitando Bueno Que Que Roy lo persiga Sobre el escenario Sobre el aire No mames Uf No hay tech Y maravillosa Castigo De parte de De Pineda De Héctor Buscando la agüita No lo consigue todavía Pero Pues bueno Chaz Tratando de definir Este counter No se lo vaya Bueno la verdad es que Fue una buena opción Y Chaz Pues bueno Mala decisión De recuperación Se parece a A Loba Chaz se parece a Loba Recuperándose ahí Cagándola La clásica Loba Y Kalos puede ser Kalos puede ser Un Nova Puede ser Spear Pillar También es legal Con Hazard No como crees Nos vamos a Kalos Kalos Pokémon League Nos vamos rápidamente Ese Potter No cambió De personaje A su Pokémon Trainer Y la verdad es que Le está yendo Bastante bien Con este Que de Ninja Chaz Al fin consiguiendo Ese porcentaje 40% Con ese Down Tilt forward Throw Lo saca del escenario Pero no consigue Nada más Y pues bueno A ver Cuáles son las entradas Que puede aprovechar Chaz en este momento Que puede castigar Que movimientos Este grado Es Pues bueno Más bien Clasheado Con ese Ya Si no me equivoco Fue de parte de Pineda Buenner Buscando ese Vaker No lo consigue Pero Vaker de parte de Pineda Es lo que saca Chaz del escenario Resetando este Neutral Estamos viendo ambos La pelea por el escenario Central Uy Buen par de parte de Chaz Pero pues No consigue Nada Después de ese par Down tilt Hacia up smash Si se lo va a llevar Casi sobrevive Con ese di Pero pues bueno Si se lo llevó Con ese up smash Chaz llevando Esta primera Ventaja de vida De stock Down tilt Hacia up smash Up throw Upper Si se lo lleva No se lo lleva todavía Uff Ya va Hacia Vaker Uff Que maravilloso día Y de parte de Chaz Pero ese Fer va a ser Lo que va a sellar Esa primera stock De Chaz Pero 170 Uuuu Claro que si Que Buen Play De parte de Chaz Con ese Upper Hacia lock Hacia forward smash Ahí en la orilla Se lleva esa segunda stock Pero este es El momento de Pineda Pero hay un clash Ahí con ese dash Si no me equivoco 1-1 Por favor Chaz Cállate Sí Cállate Y ve el juego Güey Sí Por favor Ya Consigue ese down tilt Hacia Fer Y uy Buen nerf Van a regresar Buscando ese Counter No lo consigue Pero parece que Buena paciencia De parte de Pineda Uy Cling Hacia Va a querer Muy bueno Muy buena jugada Va a buscar Yo creo que El counter Nuevamente No Claro que no Uff Para arriba Vámonos Para arriba Claro que no ¿Por qué lo sacó Para lado? Era para arriba Güey Para arriba Sí se iba Según yo Vaquer de Pineda Se va a Igualar este juego En stocks Pero 138 Ya es peligroso Para él Y va a jugar Muy seguro Ese nerf Va a conseguir 8% Counter Ay Chaz Ya deja de aventar Esos tantos counters Que te los están castigando Buenos jabs Hacia nerf ¿Qué va a conseguir En este momento Down tilt No lo va a conseguir Dos spot noches De Pineda Parecen Funcionar Rolls De parte de Chaz Estamos viendo Un poco de desesperación Ya que no puede Terminar este stock Y Pineda Bien Se la verdad es que Bastante tranquilo Y castigando Ese forward smash Con su propio forward smash Se lleva este segundo Tercer juego Chaz segunda victoria A un juego de recetar El bracket Chaz Chaz baneó Battlefield Y Big Battlefield Big Battlefield siendo legal En Grand Final El final son Y pues Y pues Querer Ninja Contra 2-0 2-1 Favor Chaz Favor Chiz Favor Chiz Y rápidamente Nos vamos a Smashville Smashville Counter pick De parte de Pineda Chaz Recordamos A un juego De resetear Esta Grand Final Comenzando Down tilt Hacia Up smash 27% No consiguen Este Uff Buen Up air 2 Uy Iba a conseguir Este downer Me parece que Eso no iba a conectar Nunca Ni aunque Chaz Fast Foleara Este downer Iba a conectar Un down tilt Un air Pero uy Buen air Hacia backer Sacándolo del escenario Buscando el agüita No consigue nada En este momento Pineda Logra Resen al escenario Consiguiendo Ese dancing blade No hay castigo De ese dancing blade Yo creo que Un down smash Hubiera sido Una buena opción Ahí En este momento Pero Jabs Consiguiendo En este momento Buen Forward smash Esperando Uy Agüita Se está tardando Mucho en sacar En esa one Y Puede ser peligroso Sacar este Pinche mane Y Down tilt Hacia Up smash True combo Se lleva esta Primera stock Chaz Con esta ventaja Más cerca De resetear Este bracket En grand finals Buen Down tilt Hacia up smash Nuevamente 46% Down tilt Hacia fair Novak Para conectar El fair Y tú de vez Crees que vaya A chupar contigo O sea Si así estás sobrio No quiero verte Pero Estoy idiota Cállate imbécil Yo te identifico Como un imbécil Bueno 80% Creo que para Down tilt Up smash Va a ser suficiente En este momento Pero Considiendo un poco Más Uy Down tilt No hay tech En la plataforma Y ese up smash Se va a llevar La segunda stock All mighty Hector Estamos a una stock De recetar el bracket De parte de Chaz Buen down tilt Hacia up smash No lo consigue Porque Hay un grab Güey Ya cállense idiotas Por favor Uy Qué buen parry Up smash No lo va a hacer Sacando a Hector De la escena Ya cállense Por favor Down tilt Uf No lo va a hacer Ese drag down Para hacer el lock Que está buscando En este momento Pero ner Hacia backer O sea Creo que ya Estamos hablando Del género Pero ya está De que En el baño Cuando te sientas No Güey Cállate Pinche Chompidiota Porque así está hecho Güey Vale pito Con el efecto Coriolis El efecto Coriolis Abajo del Ecuador Abajo del Ecuador Abajo del Ecuador Gire para el otro lado Bueno Pine ya buscando Ese java Hacia backer Uy Como Digo Ese counter No va a ser La mejor opción De De cheese Y puede conseguir 121% Hay peligro Para Uy Consigue Un tech Ahí en la plataforma No consigue nada Fair Uy No fue backer Yo creo que el backer Si se lo llevaba Buscando El Como Fake Let's Trump Y lo saca nuevamente Del escenario Regresando Normal get up No hay castigo De parte de Ah Backer Si se lo lleva Si se lo lleva Igualando este set 2 a 2 Pineda Salvando su pellejo En este primer set De gran final 2 a 2 Primer set De gran final SC SC Chaz SC Potter SC Saúl Carrasco Contra Almighty Héctor Contra El El Almighty O me equivoco Del Almighty Héctor Unova Pokémon League Unova Unova Pokémon League Tenemos a Potter Contra Almighty Héctor 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 Greninja Contra Roy Será este El fin De nuestro Héroe Greninja Para terminar La dinastía Allmighty O O este Será la continuidad De la tiranía Greninja 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 Muravito Que buen parry Pero no consigue nada en ese En absoluto Y ese forward smash Sweet spot casi se va a la shit Como dice nuestro buen amigo Mixman Spot dodge grab hacia up throw Upper no Buen air dodge de parte de almighty Hector Dancing Blade ¿Ese también se llama Dancing Blade o no? Flazing Dance Flaming Dance Consigue ese fair Estamos a punto de ver Quien se lleva la primera stock En este último quinto juego De primer set de Grand Final El backer Se lo lleva almighty Hector Dentro del escenario Buscando Buscando más capitalización Segundo nerd Fair No va a ir por todo Da un throw Uy buen maceo De parte de Jazz Sacando un buen fair En ese momento Tratando De deshacerse de esta stock Buena shuriken Se lleva esa primera stock De Pineda 44% Es el déficit que tiene Chas en este momento Va a ir Uff Da un smash No lo consigue Buena un tilt Hacia fair de parte Chas Chas Va a ir Uy va a ir No va a ir Por el spike Yo creen que Iba a ir Por el spike Buscando dos Jabs Castigando con un grab Hacia upper Backer Eso está viendo Bastante peligroso Para Chas Teniendo La verdad es que Bastante peligro En entrar 98% Para Chas Pero uff La verdad es que Un día impredecible Hubo mal día Pero pues Se lo lleva Esa segunda stock Chas Esto es Tu momento de brillar Parece ser que La vida de nuestro héroe Se está Desvaneciendo Se está Se está agotando Se está viendo Más oscuro El futuro Y la tiranía Y la tiranía Almighty Continuará Consigue Consigue ese fair El agüitan Uy no logra conseguirla Cargando la shuriken Logra conseguir Su efectivo Pero que maravilloso Forward smash Se iguala Este juego en stacks 35% Pero 45 Buen down tilt Hacia up smash 33% Este juego Se está viendo Cada vez Más parejo Down tilt Down tilt Otra vez Upper Uff No logra conseguir El drag down Pero 56% Ya tenemos Ventaja a favor De nuestro héroe Ya perdió La ventaja Pero La esperanza Es lo último Que muere Java Hacia backer Buen combo De parte de Pineda Un counter Fuera del escenario Un poco inútil Pero no importa Vamos aquí Buen ner Hacia fair Uff Este juego Se Uy Pineda Apretó El culito Pero Down tilt Hacia up smash Ay Bracket Reset La tiranía Se ve Que va a terminar Entonces Estamos en Grand final Ambos jugadores En Losers Y maravilloso Torneo Que llevamos Como 36 juegos En los últimos 4 sets No pero ya llevamos 5 juegos 5 juegos 5 juegos 4 juegos Pero está bien 0 a 0 Almighty Hector Va a sacar A Young Link Parece que nos vamos A Kalos A ver Nos vamos A Pokémon Stadium Parece Chas Tomando un poco De daño El cambio A Young Link Un poco sorprendente Pero Veamos si esto Va a funcionar Veamos si el Counter Pick De personaje Va a funcionar Contra Potter Pero Para parecer Está funcionando Bastante bien 0% Sobre Almighty Pero consigue Al fin Ese ner Vamos bien 16% Sobre Pineda 85% Sobre Potter Pero logra conseguir Ese down No hay continuidad Ya que es mucho Más ligero Young Link Esos combos No son Seguros Este forward smash No va a A pegar Backthrow No hay Edgeguard downer De parte de Pineda Logra Pegarle En su marca Deja de acariciarme Idiota 118% Sobre Potter Potter Y va a haber Edgeguard Va a haber Edgeguard Oh Que bueno Pero salió Para el otro lado Salió Hacia El otro lado Oh Forward smash Que fue eso Señor García Uy Ese forward smash Que maravilloso Día de parte De Héctor Hubo counter Pero no funcionó Va a haber Algo extraño No se Lleva de la primera Stock Héctor En este momento 119% Será capaz De De quitarle Esa primera Stock Averíguelo En el próximo Uy Claro que se lo llevó Señores Lo estamos viendo En este momento Lo estamos viendo En este momento Buscando ese grab No lo consigue Ya tenemos la ventaja En este momento Potter Tiene la ventaja Buscando Un Edgeguard Claro que no Está buscando Lo que sea Ese boomerang No va a pegar Tiene una bomba En mano Se le explota En la mano A ese almighty Consigue Up throw 78% Estamos buscando Ese fair No lo consigue Potter En este momento Buen fair Al fin Lo está haciendo Muy bien Potter En este momento Cambiando lo que sucedió En la primera Stock De este juego Pero Pineda Puede ser Ay no señora Si no Pero que buen día Y de parte de Chas Regresando al escenario Al fin Cual va a ser La opción De Pineda Ese forward smash No va a concretar Vamos buscando Ya creo que un kilo Ay que sucedió Como llegamos Hasta allá arriba No importa Seguimos vivos Down tilt Hacia fair No va a conseguir El fair Esta bomba Va a explotar La avienta No le explota En la mano Pero estamos En este momento Presión de ambos Buen tilt Va a haber Edgeguard Va a haber Edgeguard Agüita Uy no hubo Ese tether grab De parte de Pineda Y muy bien Chas en este momento Con la ventaja 84% En su segunda stock Y Pineda En su última stock Con 0% Buen down tilt No consigue ese Up smash Up smash Nuevo down tilt Pero No hay No hay continuidad De combos Ya que pues bueno Tuvimos el cambio De personaje Nuevo Peso nuevo Los combos No son iguales 121% Esta stock Se puede terminar En cualquier momento 3 nerds Y va a haber uno cuarto Pero hubiera estado Bueno ahí está el cuarto Uy El quinto Ya salió el quinto nerd Y ver Ese down nerd Se lo lleva Hacia el techo Del escenario 49% Sobre Héctor Vamos muy bien Ese nerd De parte de Héctor Héctor quiere igualar Este juego 49% Pero Chas Lo que quiere es Concretar esta stock Buenos jabs De parte de Héctor Se lo llevan Fuera del escenario Una bomba Un boomerang Un fair 68% El que tiene la ventaja En este momento Es Héctor Esa bomba Va a regresar Al piso Buen fair De parte de Ay que esa bomba Salió El Deer Uy Ese counter Eh Estamos Ya estamos sabiendo Que este hombre Está buscando el Deer No importa Buena bomba De parte de Pineda Buscando ese rol 98% Contra 94% Esa bomba Va a explotar Claro que explota En el centro del escenario No hay problema Ese escenario Aguanta un rato Buscando Quien va a terminar Esto Consigue la bomba Fair No va a ser suficiente 134% Para Potter Esto es peligroso Bomba hacia Boomerang Y Up Tilt Buena Cobertura De parte de Pineda Se lleva Este primer juego Del segundo juego Ya me estoy cansando De castear Pero no hay problema Battlefield Y Yunova Es probable Que nos vayamos A Kalos A el buen Kalos League Kalos Pokémon League Claro que nos vamos A Kalos Pokémon League Kalos Pokémon League League Vamos al League Me encanta Que estos sets Duren 5 juegos Llevamos 2 horas En estos últimos 4 sets No importa Esto es El Estamos En el deporte Más bonito Del mundo Comenzamos Rápidamente Aventando Pura mierda A través de todo El escenario Claro que no Conseguimos nada Este Oper No va Este Downer 18% Uner Lo vamos a conseguir Downer Oper Hay Da un tilt Otra vez Lo va a jalar Ya Pineda Conecta El control Gol Y bueno No hay problema En este momento Pineda Está Pineda Está reaccionando Muy bien En este momento 42% Vamos a conseguir Down tilt Hacia Opsmash 102% En este momento Forward No lo consigue En este momento Doctor García Que estamos Considiendo Hacia Backthrow No consigue Absolutamente Nada Va a haber Edgeguard Va a haber Edgeguard Ay señor Nunca lo dudé Nunca lo dudé Y va a regresar Siempre Desde las tinieblas No importa En este momento Venga Muy bien Ese Fer No va a concretar Nada Pineda Regresando Este juego Algo Más parejo En este momento Quien se llevará La primera stock Será nuestro héroe O será el Tigrano No hay tech Pero ese down smash No logra concretar Down tilt Otra vez Fer Ay No importa Ese Fer Logra concretar Buen día Y estuvo En la orillita Casi se nos va Va a haber agüita No va a haber agüita Uuuu Parrin Pero Que pedo Super anticlimático Ay Ese down air Se lo lleva Pineda Buena opción 143% Potter Que será capaz De hacer Antes de tomar Más daño Nada 11% 14 18 Ese upper No va a conseguirlo La verdad es que Lo que yo veo Que Pineda le está faltando Es hacer ese Up B Out of shield Up B Hacia upper Es bastante Es bastante dañino Y no lo está haciendo La neta O no we We si le falta No 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 Pero si le está cagando Un poco El Up B Out of shield Lo lo está haciendo Uy Buen tech Evitando ese Up smash Fair Uy No hay tech En este momento Estamos La verdad es que Sigue bastante Ay Que está sucediendo Que está sucediendo Oh De parte de Pineda Upper Va a buscar otro Upper No lo consigue en este momento Buscando un poco más Uy Drag down Con un hit No hay pedo Consigimos esto 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 no se acaba Hasta que se acaba Señores y señores Buen air Hacia 0 80% Esa shuri Que va a ver Agüita Counter No Uy Ay que pedo Pinche chas Si te mamas A veces Cállate Pinche man El que comenta Aquí soy yo Buen air De parte de Pineda Buscando ese Forward smash No lo consigue Ahí está el OP Que estoy hablando Pero ya está muy lejos Pineda dice Ah si es cierto Tengo OP No solo es para regresar Este forward smash Mal castigo Si mal castigo Mal castigo Mi buen man Lo ha dicho Chas también Mal castigo Y Down tilt No consigue nada En este momento 141 137 Vamos a ver Seguramente A buen forward air De parte de Chas 141% Que va a conseguir En esta tercera Stock 446 segundos Restantes en este reloj Podemos ver un timeout Claro que no Se la creyeron Pendejos Buen air De parte de Chas 144% Up smash No va a conseguir Lo peor Ese up tilt Buen día De parte de Chas 154% El combo del culo Ay ese up tilt Todavía no Lo que Lo que queremos ver De Chas Es otro combo Maravilloso Pero no lo consigue Ese up 14% Este juego Está Igual Homosexualas Igual No hay pedo Conseguimos aquí Ay ese grab Buen Fair Down tilt En esta plataforma Down air No hay castigo En este momento Consiguiendo ese Nair No consigue absolutamente nada Buen boomerang Hace a Fer Pineda en este momento Down tilt Uy No sé que está pasando Bueno Perde parte de poder Nuestro héroe Tratando de Güey cállate Güey Este no es Unova Este es Kalos Por favor El Kalos Güey que pedo Este juego Sienta muy bueno La verdad es que No es Mira Este grand final No es como Las grand finales De smash 4 Que la neta Si daban hueva Pero pues aquí Lo estamos viendo Muy bien Este forward smash No pega Que vamos a ver En este momento Chas ya no se avienta A buscar el counter Ya no se avienta A buscar el agüita No hay pedo Un trade favorable Para Pineda en este momento 9% de ventaja Para el Un up smash De cualquiera De ambos Se los lleva Oh Down air Forward smash No lo consigue Back throw Se lo va a sacar Del escenario Va a haber intento De guard No hay en este momento Kling Claro B Regresamos al escenario Ambos dash attack De parte de Pineda 103 a 132 Esto se está viendo De parte de Pineda Cada vez más Ese vaker Se lo lleva 2 a 0 A favor De Pineda Los güeyes Estos dos Estos dos Güeyes Ay si es cierto Güey Estamos jugando Con 4 vidas Vamos a Kalos Nuevamente Almighty Héctor Está a un juego De ganar Este torneo Y llevarse Una sustanciosa Lana A su casita Todo apunta A que la dinastía No va a tener Y el tirano Mantendrá su reina Güey ¿Te has dado cuenta Que en Kalos Exponean O sea bueno Empiezan Uno más El de la derecha Más cerca del centro Y el de la esquina Más cerca del reino Es una estupidez Ya güey Van en la Sí ya ya Que pongan Pinche Bueno no importa Buen inicio Para Pineda En este tercer Juego 90% Este será un 3 a 0 Lo estamos viendo Pineda jugando Bastante bien La verdad es que Juegos muy Muy cerrados En este momento 90% Pero Chas Este es un momento De De comenzar Digo Si ya caen Si vean el juego Vamos a ver Que buen parry Hace a down tilt Hace a Opsmash Chas diciéndome La pela A todo el mundo Pero no tanto Porque voy perdiendo 2-0 No hay pedo Vamos aquí Buen inicio De esta segunda ¿Qué? Que soy muy bueno Para narrar Gracias Chas regresando al escenario Pineda Teniendo ese problema Que tiene John Glink Para terminar Las stocks 47% Lo que va a buscar En este momento Down tilt Hacia Fer Uy buen boomerang Utilizado en ese momento Chas va a salir Hacia el otro lado Del escenario 150% Todavía sigue vivo Si fuera Snake Un down throw Va a ser Optils Lo mata Pero no es Snake No hay pedo Ese shuriken Va a deshacerse De el boomerang No hay problema Buen herdoche Parte de Chas Yo quiero ver Un counter de Chas En este momento Yo creo que si lo mata Si es para arriba Puede ser Ay ese oper No lo consigue Buen herdoche De afuera del escenario Chas regresando Muy bien 186% Yo creo que un soplido Lo mata Una flecha No es un soplido Lo bueno es que Young Link No sopla Ahí pedo Vamos Buen Fer De parte de Chas Chas quiere deshacerse De esta stock Antes de perder La suya Uy counter Re peligroso Ese Fer Se lo va a llevar Oner No se que fue No me importa Va a llevar esto Pine Llevándose la primera stock De Potter Y vamos a ver Que también le va Buen counter De parte de Pina Uy super No lo consigue Es una bomba Cae con todo Y espada No hay problema Buen Fer De parte de All Mighty Hector Ese counter No pega Oper Pineda Si Ojo Ay Castigando Ese regrab Con el down smash Buena decisión De parte de Potter Y Nueva De nuevo Una ventaja Que tiene Down tilt Hace up smash Up throw El upper No conecta Pero tenemos Bombas Aventamos Bombas A todos lados Buen Fer De parte de Pineda Pineda Si quieres hacer Esta stock Esa flecha Va a clashear Con la shuriken Asegurando un regreso Pero Se forward smash Se lleva Igualando 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 Este juego En stocks Este juego Todavía puede ser De Pineda Pero Nuestro héroe Chas Chas Gané El torneo Eso vale Tres fuegos O sea Chas dijo Yo voy por todo Yo creo que eso es lo que necesitaba nuestro héroe para regresar en este juego nada más Y nada menos que un reverse Seguimos con Young Link Vamos a Pokémon Stadium Pokémon Stadium Número 2 Con Hazards No hay problema Nos gusta jugar así No hay tech en la plataforma Bueno Smash 34% Para Potter Ese DownTill no lo consigue Pero ese segundo DownTill si lo consigue No hay tech Leyendo ese Erdol 79% Pineda Se están leyendo Absolutamente Todo eres Una revista de consultorio No hay problema No hay tech en este momento Ahora si hay tech en esta plataforma Ese Ese up smash No conecta Pineda Este es un momento De Revivir ese boomerang Claro que si Iba a volver Es un boomerang Todos los boomerangs Vuelven a su dueño No hay problema Aventando esta shuriken Uy Ese counter No se de donde salio Seguro fue un miss input No importa Vamos bien Vamos bien Buen DownTill Hacia Fer Ay No se que esta sucediendo O pero de parte de Pineda No se we Porque asi no juega el chas Wey El chas no juega la partida No hay pena Ay si hay tech En ese momento Hubiera sido fatal Si ese DownTill conectaba Ay Claro que si Tengo counter A tu boomerang Y nos vamos Para arriba Chas Tomando esta primera La stock En este momento DownTill no va a haber UpSmash Porque ya tenemos No se Un poquito de rage Ah bueno Supongo que no fue El sweet spot El spot Que quieren A ver El DownTill Cuando el de Grenja Que no lo mandan tan alto Es el Sour Spot No No O No A veces lo mandan muy alto A veces no Que mamada Ese si es down tilt No se wey Ese es dash Wey ya sabes que no te queda Ya sabes que no te queda No importa Ahora si te quedo Era pedo Perdón Ya no vuelvo Claro que si Buen down tilt hacia up smash Haciéndolo muy bien Utilizando muy bien todas sus herramientas No lo consigue Pero Pineda no hay castigo En este momento Otra vez Grab Back throw Va a conseguir otro Como cantadito Como nuestro señor Mane lo acaba de decir Humerang no lo consigue Ya se la sabe el Mane Manito El Don Melo Melo Sobas El Tocamelo El Chupamelo No importa Uy down smash Uy forward smash No lo consigue todavía Bien 129% para Potter Pero tiene 12 stocks todavía Ese forward tilt No se lo va a llevar todavía Haciendo 41% Yo creo que Ya se lo va a llevar Forward smash No hay pedo Ah Potter Ay wey Que chingado Si hiciste Te mamaste wey Ay wey no me muerdas wey Solo mi novia hace eso wey Solo mi novia hace eso Porque me prende wey Uy a mi se me prende A que Quinto wey Depende de donde wey No 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 Eso si no me prende Bueno pero continuemos 83% Esto puede ser Un down tilt Y se va la vida De Héctor Pineda Almighty Héctor 62% 70% Pineda está volteando Este juego No Chas por favor Termina Termina esta tiranía No Downer Uy que buena opción La verdad estuvo chido Eso Se lo va a pasar a Pineda Ay Humerang hace a flechita 140% para Chas Hay peligro en este momento Buenfer de parte de Chas Tomando control del escenario Que va a buscar Que va a buscar Shuri que no lo consigue Ay Ahí va el escudo En ese up smash No importa No No Que triste Pero muy buen juego De parte de Héctor La tiranía Continúa 3 a 1 A favor de Héctor Héctor felicidades Por ganar este torneo Y Chas Maravilloso juego Que quedaste en segundo lugar Nos veremos La próxima semana Amigos y amigas Y vamos a comentar Otros juegos de calidad Tenemos en este momento A Zato contra Iván En este momento Tenemos esa piraña plant Contra Wol Sacando del escenario A Zato Utilizando la bola No lo consigue Buscando el edgeguard No lo consigue Regresamos al escenario Esa piraña plant Forward smash No lo consigue Viene ese forward tilt Ay pero forward tilt De parte de Zato Lo saca del escenario Saca esa nubecita Se lo llevó Se lo llevó Que wey Pues que wey No wey No lo hago O sea No lo hago pa chingar Alguien si le ha afectado A que le afectarían así Tal vez al chaves Una red o que Yo si jalo No lo hago pa chingar No lo hago pa chingar No lo hago pa chingar No lo hago pa chingar